¡Vamos a presentar a otra invitada que se suma, Pimpi Colombo, que pertenece al titular, es titular del partido Principios y Valores de la Ciudad de Buenos Aires, pero representa también al sindicato de Dama de Casa. Pimpi, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, cuando recién se enteró de este número, la inflación 4,7%, la de febrero, ¿qué le pasó por la cabeza? ¿Qué se le ocurrió? Que no hay sorpresa, que no hay sorpresa. Creo que todos nos dábamos cuenta que vamos hacia eso. Tampoco venimos teniendo sorpresas desde que empezó este gobierno, porque la expectativa con la que ganó las elecciones hace dos años y pico es que iba a remontar el desastre que dejó Macri. La verdad es que vamos yendo cada vez más para abajo. Hay una verdadera falta de idea, de compromiso, falta de política peronista para enfrentar los problemas. Y hoy tenemos esta foto, una inflación alta, el deterioro permanente de nuestros ingresos, de los ingresos de los asalariados, de los jubilados, las dificultades de las empresas. Pero además de eso, vos tenés una línea de acción del gobierno que lo que te marca es que vamos para peor. La inflación un tiempo seguirá aumentando, pero después más que aumentar la inflación, lo que va a aumentar es la recesión, es la falta de trabajo, es la falta de oportunidades para las empresas y por lo tanto las mayores dificultades también para tener con qué comprar. O sea, estamos en un camino difícil porque la verdad es que había alternativas para que se pudiera salir del problema de la deuda que requerían una mirada. Pienso yo un compromiso peronista con proyecto nacional y, ¿sabes qué? Separar los factores en el campo y no volverlo a aglutinar como ya hizo Alberto Fernández con Lustó en su momento con la 125, juntarlo a todo y no separar que acá hay un actor principal que se lleva la parte de la torta más grande que son los propietarios de la tierra en la pampa húmeda, en la zona núcleo, que se llevan un tercio o hasta un 40% de lo producido, con lo cual, obviamente, que si en el arranque o estás con esos costos, cuando llega aún al mercado central o a la verdulería de tu barrio o a la carnicería, ese costo original te está condicionando absolutamente todo. Si a eso le agrega que ayer aumentaron el combustible, que te van a aumentar las tarifas, que ya te las aumentaron, que te dicen que no hay ningún... que en este acuerdo con el fondo no hay, por suerte, por primera vez, gracias a la negociación del gobierno, no te van a hacer cambios estructurales, no te van a cambiar la privación, los derechos laborales, ya te lo están cambiando. El gobierno, tampoco estamos ante la presencia de un gobierno de brazos cruzados no haciendo nada, está desplegando diferentes herramientas para bajar la inflación, con el congelamiento de precios, Feletti, ¿para qué está entonces? No, bueno, pobre Feletti, no le va a responsabilizar al compañero Feletti de la inoperancia del presidente. Escuchame, si no hay conducción política, vos no le podés... acá no hay funcionario que no funciona, hay presidente que no funciona. ¿Entendés? Hay una cabeza... Les puedo preguntar eso que había quedado antes a los tres, pero si reciben recursos acordes a ir pudiendo comprar lo mismo que compraban antes o contener la misma cantidad de gente que contenían antes, es decir, si va subiendo más o menos acorde a la inflación, o eso se estancó. A cualquier compañero que le diga si le van a dar un bolsón de alimento le sirve, sí, hoy le sirve. El problema es que hay que dejar de pensar que hay una canasta para lo humilde y hay una canasta básica para un sector social cada vez menos integrado. Yo no creo que la respuesta... Pero eso siempre, ¿o no? Yo por eso decía, no, sí, no, esto es un problema de arrastrar. Claro, 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 sí, 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 sí. No, no lo quiero poner exclusivamente en esta coyuntura actual. No, no, obvio. De hecho, venimos en un acumulado que arrancan una disparada infernal en el gobierno de Mauricio Macri, pero se acentuó y no hubo ninguna estacionalidad durante el gobierno de Alberto Fernández y no hay instrumento de políticas públicas porque ahí está el problema. Y cuando se piensan a veces en la respuesta, bueno, subsidiemos un poquito más la tarjeta alimentar de los compañeros, subsidiemos un poquito más abajo, no estamos construyendo respuesta adecuada al problema que, como dije al principio, es político a la hora de pensar la inflación. En la Argentina sobran instrumentos de políticas públicas a lo largo de la historia y no tienen ni siquiera una frontera ideológica. En el 33 se creó la Junta Nacional de Grano. En su infinita sabiduría, el general Perón en el año 45 crea el Instituto Argentino para el Intercapio del IAPI para regular los precios internacionales precisamente en un escenario de posguerra. Yo no digo aplicar políticas que vienen de hace 70 y pico, pero el peronismo del siglo XXI no necesita repensar instrumentos de política pública para este tiempo. Pero políticas hay o no? El peronismo está pensando. Y ahora que no funcionan es otra cosa, pero está desplegando herramientas en el gobierno. Pero las políticas públicas tienen que... Los instrumentos de políticas públicas necesariamente tienen que identificar una responsabilidad, tienen que identificar una problemática y avanzar con coraje hacia la resolución de esos problemas. Pimpi Colombo recién decía, y la verdura aumentó un 30%. Tenés un problema en áreas núcleo, en áreas periféricas, periurbanas, de los dueños de la tierra que suben los arriendos cuando vuelan un cohete en Rusia. No sé, nadie entiende por qué, pero suben el precio de los arriendos. ¿Cuál es un problema? Ahí tenés un núcleo de problemas. Los que producen alimento en la Argentina no tienen acceso a la tierra. Ahí tenés un problema. Ahí hay compañeros y compañeras que producen alimento y tienen muchísimas respuestas para ofrecer. Bueno, vamos a una pregunta general, o mejor dicho, el cierre lo va a hacer usted. Adelante. No, nosotros lo que creemos claramente es que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. Cada paso que da el gobierno muestra que algo más falta. Ustedes lo decían recién cuando mostraban cómo apedrearon el despacho de Cristina. Falta el paso siguiente del gobierno. No fueron ocho, fueron cientos. ¿Y qué hizo el gobierno con eso? Nada. Somos miles, miles de millones o millones de personas en la Argentina que le decimos a Cristina que estamos con ella acompañándola con el ataque que sufrió. Y somos miles los que queremos que otra vez hubiera una política peronista de redistribución del ingreso que permita que el padre de familia pueda pagar la comida y llevarla dignamente a su casa, que el pibito no tenga que mirar un yogur en la vitrina o en la heladera y que se lo pueda comer tranquilamente. A ver, Pimpi. Y lo cierto es que en eso tiene responsabilidad Cristina, porque nosotros tenemos a Alberto Fernández, la presidencia, no por la gracia de Dios, sino por una decisión unilateral de Cristina y la imposibilidad de competir. Y lo cierto es que está atrapado ahí el partido justicialista y por eso el peronismo necesita expresarse de otra manera. Tiene que volver a tener la posibilidad de tener un proyecto nacional. Y te digo esto, nosotros no estamos proponiendo que se expropie, lo que estamos diciendo es que tiene que haber una ley de arrendamiento rural que no permita que los propietarios de la tierra en la zona núcleo se lleven tamaña cosa y las retenciones que permitan separar el precio internacional del precio local y a su vez que el Estado tenga la divisa necesaria para el resto. Si en la Argentina no hay una política macroeconómica que ponga ese equilibrio y que permita un desarrollo industrial, no hay posibilidad de lo que decía el compañero porque lo que él nos está diciendo es que si no hay trabajo, si las empresas no funcionan, si las empresas no tienen ganancias y van a tener cuando el compromiso que tienen con el fondo es aumentar las tarifas, que te aumente la energía, que te aumente las tasas de interés, vamos a ir hacia una Argentina cada vez menos productiva. Antes de fin de año vamos a estar en esa crisis. A ver Agustina. No, quiero cerrarles con una cuestión que me resulta importante para prestar atención. Mañana se reúne el Consejo del Salario, donde están convocados 16 sindicalistas, 16 empresarios en representación de todos. Pero lo importante de esto es que se fija el salario mínimo vital y móvil que dicen tiene su parangón en la informalidad. Entonces este es el punto central. Yo les quiero contar que en Gran Buenos Aires, recién lo repasábamos, pero número concreto, 32,3% aumentaron las verduras, las frutas 10,4%, la carne 5,7%. Es decir, comer saludable es carísimo. Esto lo quiero trasladar al costo de vida. La Ciudad de Buenos Aires informó la semana pasada que la canasta de indigencia, que es la canasta básica alimentaria, está en 47.000 pesos. Hoy el salario mínimo vital y móvil está en 33.000. La pauta implícita de negociación es 40%. Es decir, llegaríamos a un salario mínimo vital y móvil de 46.000 pesos. Entonces ya para empezar la negociación se empieza debajo. Es probable que se aumente algún punto más. El problema es que estos aumentos se dan en tramos. Por lo tanto, para cuando termina de percibirse el 100% de este nuevo salario mínimo vital y móvil, te volvió a comer la inflación. Es decir, nominalmente estamos muy lejos de poder alcanzar un salario mínimo vital y móvil que no sea de pobreza. Bien, Juan Carlos, Fernando, Pimpi, gracias por venir. Gracias a todos. Muy amable. Una cosa muy chiquitita que dijo Agustina. Ayer fuimos a comprar la bolsa de harina y la pagamos 2.200 pesos. Hoy fuimos a comprar la bolsa de harina y la pagamos 2.350 pesos. Ahí está el teléfono. Traladalo al bolsillo de un vecino y te das cuenta de lo que pasa. Gracias a todos. Si no va al fondo de los problemas, no va a haber respuesta. Y si no hay peronismo, estamos hablando. Bueno, vamos a hacer una pausa.